Horacio, en tu libro La ética picaresca, en el que vos destacabas la nobleza de Ramón Mejía, quien decía que recurre a sus motivos favoritos para ensalzar el vigoche en su enemigo y le gustaba concebir el elogio contra aquello que él mismo atacaba. Bueno, te propongo que tengamos una organización así distendida, sin posiciones defendidas, honestas, donde vos puedas también criticar aquello criticable del gobierno y elogiar aquello elogiable de la oposición. ¿Te parece que podemos hacer una entrevista así? Bueno, vine a esa entrevista con la idea de hablar de todo lo que sea necesario. Allí vos utilizabas las palabras señorial, criterio de honor, para aquello, comillas, que rechaza en su momento, de su propia existencia, el orden valorativo. ¿Cuál es el orden valorativo de Krishna? Te referías en aquel momento a Ramón Mejía, que rechazaba el orden valorativo de su época. Entonces me gustaría empezar para entender cuál es el orden valorativo de Krishna. Bueno, al venir aquí, imaginé que podías ser enfrentado a este tipo de preguntas. De todas maneras, quiero decirte que no estoy enteramente preparado para responderte tan rápido a una cuestión que tiene... ¿No necesitas la ventaja de la palabra? No, no, está bien, está bien. ¿Todo el tiempo? Sí, sí, porque por el comienzo de tu pregunta pensé que íbamos a hablar del pasaje del siglo XIX al siglo XX, pero estamos en pleno 2008. Bueno, lo que señalaba ahí en el párrafo que exhumaste de mi pasado es que se puede llamar orden valorativo a la capacidad de apreciación e interesada de aquello que no necesariamente nos gusta. Me parece que eso es parte de una figura intensa de la formación moral, es decir, estar abierto a aquello que nos desafía y aquello que de algún modo pone en cuestionamiento último aquello que suponemos que son nuestros valores. Entendiendo por valor aquello que no siempre es fácil de explicar, pero que entendemos que nos sustenta y nos anima a vivir. De modo tal que el tema de los valores no siempre es fácil de definir. Por lo tanto, no es fácil de definir un sistema de valores que pertenece a otra persona. Aquí me pones ni más ni menos que frente al nombre del expresidente y al apellido más solicitado en las notas, en las críticas y en los apoyos que atraviesa hoy la actualidad argentina, que es el apellido Kirchner. No puedo hacer una valoración de la cual esté seguro de tener una apreciación profunda en cuanto a un sistema de valores. Me parece que hay en primer lugar una épica, es decir, hay una rememoración en términos reparatorios y que ponen su foco en los años 70. Hay una épica reparatoria vinculada a algo que quedó cesante en el pasado, algo que originó de algún modo una culpa difusa, en eso yo también me incluyo. Es decir, algo que motiva una cierta ansiedad de retornar a esos motivos que han sido dejados en un momento anterior de la historia para preguntarse nuevamente qué fue aquello. Eso me parece que yo llamaría, a eso lo llamaría una épica, un pensamiento de tipo épico. Por lo tanto, entramos aquí en un tema dificultoso. Muchas veces se lo ha acusado al expresidente, en muchos sentidos, en muchos artículos, en muchas expresiones diarias del intenso debate que tiene la Argentina. Por supuesto, en tu diario este es un tema permanente, respecto a que la evocación de aquellos motivos pasados pertenecería a una recurrencia que haría inviable a los países. Los países no pueden vivir de recurrencias permanentes. Mi interpretación es otra. Pienso que toda sociedad, como es la sociedad argentina, una sociedad con luchas de mucha intensidad y de mucha capacidad de desgarramiento, la vuelta, muchos años después, en otra situación, ya como presidente y ahora como una figura central de la política argentina, la vuelta al pasado para explicar el conjunto de las cosas que quedaron irresueltas y no para repetirlas precisamente, sino para crear nuevos puentes con el presente. Eso es lo que llamaría la base de una intención épica en el discurso y en la presencia personal en la política. Antes de seguir, quiero aclarar que no soy especialista en analizar a Kirchner ni a ningún otro político por la vía de cómo construye sus valores. Respondo porque vos me lo preguntaste. Y podría decir algo más en relación a lo que me parece que puede designarse como lo que ya te insinué, que es una valoración épica de la política. Diríamos que también tiene un estilo, si puedo decir algo del estilo discursivo. No pertenece a lo que habitualmente se cultiva en todas las áreas de la política, que podríamos imaginarlo como el acto de medir sistemáticamente el alcance de las palabras. Ese es un tipo de político de estilo reservado, de los cuales podemos imaginar que hubo muchos en la política argentina, quizás Sirigoyen haya sido uno de esos políticos, que es lo que le interesó a Ramos Mejía. Lo llamó un morfinómono de la revolución. Ramos Mejía estudiaba el efecto de la morfina en la medicina. En el caso de Kirchner me parece que es un tipo de político que no da la impresión de tener en su conversación, en su lenguaje, un plano reservado del cual emergen apenas pequeñas piezas muy preparadas y muy destinadas a, después de ser sometidas a un sedazo, a un control y a un autoexamen, a producir ciertos efectos muy controlados. ¿No mide las consecuencias? No, no quiero decir que no mide las consecuencias. Quiero decir que mide las consecuencias a través de otro sistema de valores que no es el que utilizó, utilizan... No, 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 no quiero decir que esto sea una gran innovación. Quiero decir que es una persona que a veces me asombra por el hecho de que los pensamientos previos o tácitos o el mundo implícito del político sale a luz con más facilidad que en otros políticos. Por ejemplo, la tradición radical tiene una diferencia con este modo más expresivo y no utiliza un sistema de reservas tan intenso que es precisamente una tradición como la radical que tiene ese sistema de reservas y de tabí que es más intenso en el uso de la conversación política. Bueno, en primer lugar, permití decirte que siempre me pareció un personaje muy interesante. Era un personaje de la Belle Époque y del orden conservador. Este orden suele producir personajes cibaríticos, en el caso de Ramos Mejía, señoriales y con una característica que proviene también de la tradición aristocrática que es la intensa atracción por sus adversarios o por sus enemigos o por los que creen que van a... que tiene una capacidad de afectar el orden al que él pertenece como era el caso de Yrigoyen. Por lo tanto, tiene una aguda, interesada y hasta simpática observación sobre Yrigoyen. Eso siempre me interesó porque... ¿Pero por ejemplo, crees que también consideraría que en el caso de Kirchner la revolución posee en su espíritu las mismas atracciones y el inevitable magnético de la morfina? Bueno, la palabra morfina es una palabra anticuada en este caso. Habría que sustituirla por otras que no conviene utilizar por la razón obvia de que no formarían parte de ninguna interpretación que yo considero... Creo que en la Argentina se suele usar mucho la expresión animal político que usualmente es invocada como un elogio. De modo tal que el animal político se podría definir... No es una expresión que a mí me gusta, pero se podría definir como alguien que tiene la vocación persistente de vivir el drama político como una agonía personal. Agonía en el sentido del sistema general de las luchas en el mundo, con el mundo, consigo mismo y en la organización de su orden doméstico más inmediato. De modo tal que esa idea activista... La revolución, vos citabas casualmente que la mayoría de los políticos tienen una tendencia a la moderación, a un recato en el discurso, a medir causas y consecuencias continuamente y a veces hasta podría inferirse ser hipócritas mientras que Kirchner tiene una crítica de violencia. No, no digo hipócrita. No digo, vos lo hayas dicho, es para poder interpretarse. Digo, esta definición que hace Ramón Mejía de que Irigoyen en su espíritu tiene vivas atracciones por la revolución y un inevitable magnetismo, ¿sería aplicable también a Néstor Kirchner? Porque al animal político también se puede decir que... Sí, sí, por eso quiere decir que la expresión es muy abarcadora y a muchos políticos les gusta ser considerados así, o sea, ser hijos vehementes de su propia vocación. Digamos, no es que me incomoden tus preguntas, quiero decir que el pasaje abrupto que haces de un texto que a mí me interesa mucho a la situación actual, en fin, tiene sus problemas, pero aceptándola, puesto que estoy sentado acá en el sillón de la dirección de tu empresa, me parece que se podría decir que la palabra revolución empleada en cuanto a Irigoyen y trasladada a nuestro tiempo es una... digamos, es la lengua persistente de la política. En realidad, yo intercambio... La palabra revolución admite todas las traducciones posibles y la política se puede entender como una traducción infinita hacia múltiples direcciones de la palabra revolución. Esta que acabas de decir, la idea de cambio, que perteneció al alfonsinismo, en el lenguaje de Kirchner y del kirchnerismo, para emplear abusivamente su apellido como extensión de un conjunto de acciones, se podría decir que se utiliza la palabra cambio como se usó en la campaña y se utilizan otras muchas también. Revolución no se utiliza, pero en realidad la llamamos... ¿En su época, colocándonos en su época? En su época, que es mi época, en el sentido que las personas llaman su época a lo que imaginan que fue un momento en mayor intensidad, con razón o sin ella, se puede decir que la palabra revolución gobernaba un poco el lenguaje político. Es notorio en la biografía de Kirchner que perteneció a un grupo estudiantil que tenía la palabra revolución en su sigla. En mi caso es el mismo. Bueno, Mauricio, viendo tus reportajes anteriores y tus citas, Foguil, ¿es el escritor contemporáneo tuyo preferido? No, es el que me provoca más angustia, no es el preferido. Por ejemplo, Piglia es uno de mis preferidos y no mi preferido, pero me provoca menos angustia. Creo que Foguil provoca más angustia y hace de esa angustia la fuerza de su atracción, que es una literatura que incauta o expropia al lector en su capacidad de crear la angustia. Una descripción de Foguil, de un avión estacionado en Los Ángeles un día de hielo, un día de nevada, y que abre de repente un compartimento y se ven cables interiores, lo describe como una escena de horror, de modo tal que la vida cotidiana convertida en una escena de horror, viejo tema de la literatura, el psicoanálisis de nuestra vida, es un poco la literatura de Foguil. ¿Y los escritores argentinos no vivos, Borges también, por la cantidad de veces que los escritores? Sí, Borges me parece, Borges me parece, digamos, en primer lugar es una presencia de la cual no podemos evadirnos y por lo tanto tiene una presencia un poco carcelaria, diría, en la literatura argentina. Digo carcelaria en el sentido que puede ser una prisión amable e inspiradora y de hecho lo es para muchos, pero en realidad el modo en que usó el castellano, o el modo en que usó el castellano argentino en términos de un absoluto universalismo, aún podemos decir que no es fácil descifrarlo. ¿Qué castellano usó efectivamente Borges? ¿Cómo inventó un sistema donde un pequeño desplazamiento de un adjetivo o el uso de un plural induce a un orden moral? Como decíamos al comienzo de la charla, a un orden de valores. Y todo eso de una manera que escondía las reglas de su sistema. Borges es difícil ubicarlo en un sistema y sin embargo la molestia que produce es que siempre lo vemos dentro de un sistema cuyas reglas exhaustivas no creo que aún atendemos a describirlas enteramente. Por supuesto conozco todos los trabajos que se hicieron al respecto, pero me parece posible decir esto hoy. Borges sigue predominando y sigue cercándonos. Hay un sitio de Borges, una forma de sitiar por parte de Borges a la literatura y en buena parte de la política argentina de hoy que proviene del hecho que su sistema aún no es fácilmente descifrable. Borges tuvo una relación muy estrecha con la biblioteca para contarle al lector hasta la primera presidencia de Perón y trabajó siete años en la biblioteca municipal y el Canet y tras el derrocamiento de Perón dirigió la biblioteca nacional desde 1955 hasta 1973 cuando el peronismo volvió al poder. ¿Hay algún legado de Borges como director de la biblioteca nacional que sus 18 años y ocupó el puento que vos hoy ocupaste? Sí, yo creo que sí. En primer lugar, Borges no dirigió la biblioteca. El sistema de dirección de la biblioteca corrió por cuenta de... No era distinto. Se conserva un pequeño memorándum de Borges sancionando a un empleado. Se firmaba, incluso firmó una sanción a un empleado de nombre González. Pero la dirección efectiva, el aparato de la biblioteca, digamos, lo hacía José Edmundo Clemente, su compañero para muchas otras cosas también. Clemente escribió algunos libros en coautoría con Borges. Pero el gran legado de Borges es un legado que podríamos llamar el legado de la teoría de la biblioteca, él es el teórico de la biblioteca, es decir, cómo catalogar, cómo clasificar en un sentido que no se aparta mucho de la bibliotecología realmente existente, pero le da la idea de vacío, de fuga, de imposibilidad última de clasificar o de catalogar el último elemento. Esto último, la bibliotecología usual, no lo aceptaría porque es un proyecto de catalogar y clasificar el mundo, de modo tal de hacerlo ameno, responsable y utilizable, de modo que es una propuesta que coincide mucho con una tradición científica. La de Borges no deja de coincidir con una tradición científica, pero le agrega la idea de que hay un último elemento que nunca puede catalogarse ni clasificarse. De ahí, para emplear a la expresión anterior, de ahí la capacidad revolucionaria de Borges. ¿Borges se crea dentro de definición de un gorila? No, 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 no. Creo que Borges yo en primer lugar suelo en usar la palabra. Como todos vimos, se impuso nuevamente y yo creo que se haría un cierto beneficio a la discusión política retirándola, pero lo que digo es de alguna manera irresponsable. ¿Cómo retira una superhombre? De algún modo agradecería si le retiran la kriptonita, pero es la base de su sistema de valores, digamos, de modo tal que retirar la palabra gorila no seré yo que lo haga, ¿no? Pero es un concepto que tiene tantos estratos que no es fácil hablar de ese concepto porque es un concepto nuclear, define a las personas y curiosamente después de cinco décadas sigue definiendo los partidismos argentinos, ¿no? Ahora, en el caso de Borges evidentemente en relación al uso trivial que se hace del concepto trivial pero profundo porque inmediatamente al colocar la palabra gorila trazamos una línea de tiza sobre la mesa, ¿no? Bueno, en el caso de Borges creo que su consideración es tan profunda sobre la idea del otro exceden bastante la idea de gorila que también es una calificación sobre la idea que existe el otro o sea, toda la literatura de Borges tiene en su centro la idea de gorila solo que usa ese concepto con un grado de universalismo tal que finalmente establece un hecho que la política no puede permitirse es un hecho alucinado que es la fusión con la sombra con el fantasma del gorila pero ya ese nombre no tendría sentido porque es la fusión con el fantasma del otro ¿qué imaginas que diría hoy Borges en esto que ya? Bueno, aceptemos que Borges dijo cosas muy interesantes sobre Irigoyen y formó parte del comité de intelectuales que apoyó Irigoyen para la elección de 1928 junto a Mazonio Fernández y muchos otros que no me vienen a la memoria es un suelto del diario crítica de la época donde anuncia la formación del comité nacional de intelectuales Irigoyenistas hoy provoca un no pequeño sobresalto ver el nombre de Borges en un comité que se llame así bueno digamos que nunca más formó parte de ningún comité que se llamara así probablemente en los años del 55 pero Borges creo que si creemos enteramente en los diálogos en las escenas que recopila Beo y Casares que da la impresión que es un poco una vindicta de Beo y Casares sobre Borges ese enorme libro y muy interesante por cierto evidentemente hubiera sido muy adusto acervo no sé cómo decirlo hubiera puesto su irritación profunda en términos de una ironía tan insoportable como como creativa digamos lo vería como un sucedaño al peronismo sin la menor duda de todas maneras no conviene apresurarse con esto porque si bien un tipo de pregunta como la que se exige hacer proyecciones utópicas que no me disgustan no hay que olvidar el modo en que Borges intervino en la valoración del juicio a las juntas en la época de Alfonsín en 1985 en el sentido de que juzgo con mucha valentía con mucha precisión a los militares de la época y al mismo tiempo también utilizó la idea de la reversión de cualquier enunciado en el otro por lo tanto imaginó a la Argentina bajo un sistema inviable que sería la fusión de la víctima con el verdugo yo creo que se equivocaba Borges aunque sin embargo era muy aguda su observación sobre el sistema de dominio que se había establecido en la ESMA por lo tanto si bien no me declaro adverso a pensar a Borges hoy me da la impresión que sería hacerle no sería comparecer en forma interesante ante su literatura hacerlo hablar de la situación política argentina de hoy de todas maneras con poco esfuerzo podíamos extraer sus opiniones del tema del traidor del héroe del informe Brody y demás que es una literatura que tiene fuertes posibilidades de ser convertida en metáforas de la política actual Horacio en el primer párrafo de tu texto de la escritura feliz utilizas la palabra articular que era poco frecuente cuando vos la comenzaste a utilizar luego en el primer párrafo del primer reportaje que te hicieron como director de la biblioteca en el sitio oficial Educar y en otra entrevista que realizaste para el observatorio de medios en el 2001 encontré la palabra articular cuatro veces cada vez en el primer párrafo siempre me llama la atención que la presidenta también utiliza muy a menudo la hasta hace poco desusada palabra articular la incorporó de vos es solo una presidencia no me extraña tu pregunta porque le atribuiste demasiados poderes a una palabra en primer lugar y demasiada posibilidad de injerencia a alguien que utiliza una palabra que es corriente no la política también creo me parece es una palabra que proviene de las teorías estructuralistas probablemente de la filosofía francesa de los años 60 es una palabra complaciente se reemplaza para ciertos aspectos para ciertos efectos a la palabra consenso articular tiene un grado enrarecimiento también por eso uno deja rastros a lo largo de lo que dice que devueltos años después como hace ahora en este caso no dejan de provocarme cierta incomodidad voy a tratar de usarla menos si es que ya no la expurgué pero este ese es un tipo de observación que a mí me interesa efectivamente la reiteración de las palabras obedece a mitos personales sin la menor duda quiero recordarte que el primer grupo interno del partido de los trabajadores de Lula se llamó articular y él se veía como una con esa palabra articular se veía como el centro de un sistema complejo como era el PT y sigue siendo el PT que tiene muchas alas desde centro izquierda a izquierda y hasta la centro derecha de alguna manera para decirlo así rápidamente y la articulación es la lengua complaciente del político en realidad el político siempre quisiera articular pero yo entiendo la vida política como la articulación amenazada siempre eso es la vida política no había reparado que la presidenta la usa también con frecuencia pero eso se debe a que es una palabra como suele ocurrir con el medio académico que siempre se queja de que no interviene nadie no se escucha es muy escuchado el medio académico pero es muy escuchado pero de una manera imperceptible es decir palabras que aparecen en el medio académico un tiempito después sin duda aparecen en el periodismo después aparecen en la lengua política de modo que sí ese sistema de ósmosis del lenguaje no sé cómo decirlo esa forma en que viajan subterráneamente las palabras hacen que muchas se originan en el mundo académico y otras en el mundo carcelario lo que ocurre es que el mundo carcelario se queja menos de que no usen sus palabras más bien imagina que deberían no ser usadas después por otros lenguajes pero de hecho tanto la palabra trucho que surge en el medio carcelario hoy de uso común como la palabra articular que surge del mundo académico y que es de uso común se parecen bastante en realidad bueno yo vacilo un poco ante la expresión kirchnerismo y debo decir que al mismo tiempo efectivamente la figura del expresidente resulta una figura simpática con la cual el diálogo imaginariamente lo mismo que con la presidenta mi apoyo es un diálogo imaginario que incluye muchas más cosas nuevamente te señalo la índole de tus preguntas que de ninguna manera me incomodan pero es que tomar una una frase de la cual estaba absolutamente olvidado para hacerlo hablar de la actualidad no me parece mala idea pero exige muchas prevenciones de todas maneras respondería muy simplemente que si concibo este momento de la política argentina como un conjunto de volúmenes que tiene una capacidad de desequilibrarse muy evidente la lucha en este momento en Argentina sobre todo por parte del gobierno para volver a equilibrar esos volúmenes sin ninguna duda pero la metáfora arquitectónica no me disgusta sobre todo porque evita emplear las palabras directas a las que me temo que en algún momento vas a llegar también no me disgusten